Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota María de Lorena. Ella fue una noble francesa que sería utilizada por su ambiciosa madre para que ésta pudiese conseguir sus propósitos y tener más poder dentro de la corte francesa, siendo en todo momento un peón más de las intrigas y de las conspiraciones de su progenitora. Esta biografía es realizada por petición de Cristina Morales. Carlota María de Lorena nació en el año 1627 en la ciudad de Richmond, en Inglaterra. Fue hija del duque Claudio de Lorena y de la esposa de éste, María de Guán. El matrimonio tuvo tres hijas en común, siendo Carlota María la segunda de ellas. La niña también tuvo varios medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su madre, con el duque Carlos de Luin, destacándose a su medio hermano, Luis Carlos Albrecht de Luin, que sería un destacado noble y traductor francés. Carlota María nació en tierras inglesas debido a que su madre se encontraba allí refugiada al estar involucrada en la conspiración de Chalet, donde se tenía planeado asesinar tanto al rey Luis XIII de Francia como a la mano derecha de éste, el cardenal Richelieu, para sentar en el trono francés al hermano de dicho monarca, el príncipe Gastón de Orleans, además de casarle con su cuñada, la reina Ana de Austria. Pero aquella conspiración acabaría saliendo a la luz y no se llevaría a cabo. Carlota María poseía un buen linaje. Su padre, Claudio de Lorena, era un príncipe de la Casa Guisa, siendo duque de Chevrés y príncipe de Joanville. En cambio, su madre pertenece a la antigua nobleza francesa como miembro de la Casa Guán y era descendiente de los duques de Montbasson. Pero su progenitora era un personaje un tanto odiado en la corte francesa, al ser una mujer muy ambiciosa que estaría involucrada en distintas conspiraciones y tramas palaciegas. Con motivo de las tramas en las que está involucrada su madre, Carlota María la acompañó durante su exilio en el castillo de Cusier, lugar donde se reuniría su progenitora con distintos conspiradores que tramaban eliminar al cardenal mazarino. Pero finalmente, María de Goán decía refugiarse de nuevo en Inglaterra, buscando así la protección del monarca inglés Carlos I. Pero este estaba más atento a otros asuntos. Así que Carlota María permaneció junto a su madre en la isla de White durante unos cuantos meses, permaneciendo sin el canal de la mancha prácticamente abandonadas y a su suerte, hasta que finalmente se les concedió el poder ir hasta los Países Bajos Españoles, instalándose en la ciudad de Bruselas. Mientras estallaba la fronda en Francia, Carlota María se convirtió en la amante del cardenal Jean-François Paul de Gondy, un romance que había sido ideado por su propia madre y que permitió a dicho cardenal el poder ser uno de los consejeros privados del duque Gaston de Orleans. Mademoiselle Chébrès era una joven de notable belleza y encanto, así que sería formada por su propia madre en las artes del amor, enseñándola a cómo conquistar o satisfacer a un hombre, además de que la animó a convertirse en la amante de distintos hombres bien posicionados de la época, utilizando a su hija con el único fin de volver a acercarse a la corona, a la corte y a la política francesa. Cuando el cardenal Gondy se había afectado por una enfermedad venérea que le había pegado una de sus amantes, Carlota María inició un romance con el noble Luis II de la Tremual, a quien logró seducir mientras se encontraban en la misa de Navidad que estaba siendo dada por el propio cardenal. Aquel romance sería breve pero muy intenso, además de que fue muy beneficioso para su madre, María de Guán, ya que gracias a dicho duque, Mademoiselle Chébrès fue elegida para ser la prometida del príncipe Armando de Borbón-Conti, pero aquella boda no llegaré a celebrar, debido a que interfieron los hermanos de su prometido, los príncipes Luis II y Ana Genoveva de Borbón-Condé, negándose ambos a que el príncipe Armando contraje ese tal casamiento. Mademoiselle Chébrès también sería amante del noble Louis-François de Lefebvre Cogmatin, que era uno de los confidentes del cardenal Gondy, además de que distintos miembros de su familia estaban ligados tanto a la política como a la corte francesa. Se sabe que Carlota María sí llegó a desarrollar sentimientos hacia este hombre, llegándole a tener mucho cariño y una gran estima. Mientras se seguía desarrollando el conflicto conocido como la fronda en Francia, se intentó comprometer a Mademoiselle Chébrès con el sobrino del cardenal mazarino, Pablo Mancini, que era el mejor amigo del pequeño rey Luis XIV de Francia, tiene para entonces ella 25 años de edad y él 16, pero aquel compromiso no llegaría a nada, debido a que Pablo Mancini acabaría perdiendo la vida durante la batalla de Foubou-Saint-Antoine, en el verano de mis 152. Mientras se le buscó un nuevo compromiso que fuese importante para los intereses de su ambiciosa madre, Carlota María se convirtió en la amante de alabaz y espía francés, Basile Fouquet, teniendo la misión de sacarle toda la información que pudiese. Pero aquel romance duro muy poco, debido a que la joven falleció el 7 de noviembre de 1652, a los 25 años de edad, en la ciudad de París. Según algunas versiones, ella murió a causa de las numerosas enfermedades venerias que llegó a contraer. En cambio otros sugieren que fue envenenada, para así ser quitada de en medio. Carlota María solo fue un simple instrumento utilizado por su ambiciosa madre para que intentase conseguir ésta sus propósitos, siendo instruida en cómo seducir a un hombre para sacarle toda la información posible que éste pudiese tener, o utilizar sus artes amatorias para que su progenitora pudiese acercarse de nuevo a la corona, la corte y la política francesa. Esta dama fue entregada a distintos hombres por su propia madre, solo por poder y por ambición. Siendo una joven que acabaría pasando por los brazos y por los lechos de distintos personajes de la época, dejando de ser considerada como una dama de buena familia y de importante linaje para ser vista como una simple meretriz, que actuaba bajo las órdenes de su ambiciosa y manipuladora madre. Se desconoce la causa exacta de su muerte, ya que es muy posible de que Carlota María se viese afectada por las enfermedades venerias, al haber mantenido relaciones con tantos hombres desde una edad temprana. Pero también es muy posible de que fuese envenenada, al ser vista como un personaje molesto que solamente revoloteaba por la corte, buscando el poder conseguir el mayor beneficio posible para su madre. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlota María de Lorena. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a Cristina Morales también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si conocéis a más damas que fueron obligadas a mantener relaciones íntimas con otras personas solo para conseguir los propósitos de sus familiares. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!